¡Divertido robotito! Se preguntarán, ¿dónde está mi auto? Hoy por la mañana, hemos tenido un desagradable incidente. Justo cuando salimos de casa, la rueda delantera se ha metido en un profundo bache. ¡Pum! La rueda ha reventado y con tal fuerza que del golpe la llanta hasta se ha doblado. No he podido arreglarlo, así que he tenido que encargar unas ruedas delanteras nuevas. Por eso hoy iré en autobús. ¡Seré un pasajero más! ¡Vamos! Ya había olvidado cómo es ir en estos autobuses tan grandes. Hace un poco de frío y la calle se ve bien con estos asientos tan altos. No es un trayecto cualquiera, sino un verdadero placer. ¡Wow! ¿Pero qué es esto? ¡No hemos llegado al puente y ya estamos atascados! ¡Oh! Ese mini se las ha ingeniado para darse con el parachoques de ese BMW tan grande. ¡Vaya! Parece que vamos a estar aquí un buen rato. Pero, esperen. Hay algo que no entiendo. Yo voy en dirección contraria. ¿Por qué hay atasco en las dos direcciones? No es por el BMW. Ha debido de pasar algo grave. ¡Wow! Esto ya es algo serio. Un camión se ha cruzado con un camión cisterna para combustible. Como tenga la cisterna llena de combustible, podría estallar en llamas y entonces sí que habrá una desgracia. ¡Ah! ¡Miren! Ha empezado a salir humo. ¡Qué mal! ¡Chicos! ¡Qué mal! Esto es muy peligroso. Todo puede saltar por los aires. ¡Wow! ¡Miren! ¡Lo que les he dicho! ¡Hay llamas! ¡Qué horror! ¡Qué horror! ¡Ah! Hay que hacer algo. Si no, afectará a muchos coches y habrá un incendio enorme. ¡Hola! Es un aviso de emergencia. En el puente va a desatarse un incendio. Han chocado un camión y un camión cisterna lleno de combustible. ¡Rápido, por favor, rápido! ¡Atención, por favor! Hay una situación de emergencia en el puente. ¡Un coche de bomberos va en camino! ¡Necesitamos refuerzos! ¡Repito! ¡Necesitamos refuerzos! ¡Wow! No sabía que en el puente hay un atasco tan grande en ambas direcciones. Para cuando llegue al lugar del incendio será demasiado tarde. ¡Necesitamos apoyo aéreo! ¡Ya estamos en el aire! ¡Estaré ahí en unos siete minutos! ¡Dense prisa! ¡En el puente hay una situación de emergencia! ¡Yo estoy atascado! ¡Entendido! ¡Pero dónde están los bomberos! ¿Por qué tardan tanto? ¡Uf! El helicóptero por fin ha llegado y ha empezado a extinguir el fuego. ¡Chicos, miren! ¡Lo extingue con espuma! Recuerden que las llamas de gasolina no se pueden extinguir con agua. El contacto con ella solo las vuelve más violentas. Por eso se utiliza arena, tierra o espuma, como en este caso. Espero que el helicóptero pueda sofocar el incendio. Si no, el camión cisterna podría explotar y el fuego pasaría a otros coches. Y entonces... ¡Mejor no pensarlo siquiera! ¡Parece que el fuego se extingue! ¡Sí! ¡Miren! ¡Miren! ¡El helicóptero lo ha conseguido! ¡Viva! 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 ¡El camión y el camión cisterna están cubiertos de espuma! ¡Ya no hay peligro! ¡Los bomberos son los mejores! ¡Viva! ¡Viva! El trayecto de hoy no se me olvidará en la vida. Estoy seguro. Hacía mucho que no estaba tan preocupado. La verdad es que estaba asustadísimo. Menos mal que todo ha terminado bien. Chicos, tener mucho cuidado. El fuego es muy peligroso e impredecible. ¡Hasta pronto! ¡Adiós! Gracias, pequeño, por mirar nuestros dibujos. ¡Escoge lo que quieres ver ahora! ¡Tenemos muchos, muchos más episodios!